en el cuarto día de la gira y todos los planes se cancelaron por el accidente lo que ves es lo que pasó con la boy band mirror una banda de 12 adolescentes que se armó a través de un reality show y que hoy es furor en china estaban en pleno concierto en hong kong y una pantalla gigante cayó sobre el escenario hay dos bailarines internados y uno está muy grave esto es el flash chat pasa de todo cuando no en argentina y todo decanto en una seguidicia de cambios en el gabinete nacional el gobierno anunció una reorganización de toda el área económica y con sergio más a la cabeza como ministro de economía producción y agricultura ahora cómo se gestó todo esto lo explicó reinaldo 7k c en telefe noticias cambio que está mirando hacia los mercados que está mirando también al círculo rojo porque batakis contaba con el aval de cristina fernández pero no había logrado frenar la corrida esencialmente porque porque todavía se dudaba si batakis contaba con toda la adhesión del frente de todos si realmente lo que se había inaugurado después la salida de guzmán iba a dar previsibilidad la crisis es económica la crisis es política pero es de confianza y lo que convenció alberto fernández y a cristina fernández de que el hombre que podía lograr esto era masa es justamente esto la señal que puede dar hacia los mercados y fíjate que hoy reaccionaron positivamente y porque además es un hombre que tiene volumen político cerraba por los dos lados es decir generaba una señal a los mercados de moderación fundamentalmente y este es otro dato importante acá si vos tenés que leer qué es lo que pasó si la balanza se equilibra hacia el lado de posiciones más radicales como las que viene manteniendo el kirchnerismo con la economía o hacia posiciones más moderadas y está claro que masa implica esto el cargo está a la medida de la ambición del propio sergio masa es una movida osada y por eso se asegura el control de casi toda el área económica esta es la lista de los que se mantienen adentro al menos por ahora silvino batakis deja economía y va al banco nación mercedes marcó del pont deja afip y reemplaza a gustavo velis en la secretaría de asuntos estratégicos reportaría también a masa carlos castañeto era hasta hoy director general de los recursos de la seguridad social de la afip y presidente del partido colina nacional hacienda y reemplaza a marcó del pont en la fifa daniel scioli a regañadientes deja el ministerio de desarrollo productivo y se vuelve a brasil retoma la embajada argentina donde según dicen realizó una gestión mucho más productiva que en el ministerio gustavo velis llegó con alberto en 2019 y era central en la mesa chica del presidente deja la secretaría de asuntos estratégicos cada vez más desdibujado perdió espacio tomó la decisión esta mañana tras la última reunión de gabinete que según cuentan tuvo un clima de guerra entre varios integrantes julián domínguez hasta hoy era ministro de agricultura la semana pasada estaba en roma para participar de un encuentro de la foa y tenía una buena relación con el campo no aceptó la reorganización bajo el ala de masa eduardo hecker el ahora ex presidente del banco nación se enteró de su desplazamiento minutos antes de participar de un acto en catamarca mientras pasa todo esto en argentina en ucrania y buena parte de europa crecen las críticas contra el presidente blodomir zelesky y su esposa olena selenska es por los resultados de la guerra contra rusia no pero si tiene que ver la pareja protagonizó una sesión de fotos para la edición británica de la revista vogue entre ruinas y junto algunos soldados posaron para nada más y nada menos que la fotógrafa annie levovitz la preferida de las estrellas de hollywood la guerra continúa y la frivolidad le jugó una malísima pasada